Seguimos con la Liga Peruana Online, todo contra Josep, 0-13, segunda división, segundo puesto de más gamers, a ver que tal me va, intentamos uno pero fue Black, parece que Black ya pasó, así que esperemos jugar, jogo bonito, y sacar 3 puntos o 6 puntos, para seguir sumando y no quedarnos atrás en la tabla. Muy bien creo, en segunda. Estar bien parado, intercepta el balón. Mario Manzucic. Mario Manzucic ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Ah, ya, 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 ya. Ángel Di María Cristiano Ronaldo Marcelo ¿Quién metió una comba? Toni Kroos Venga la pelota de Taco Con la pelota Carvajal Pepe Ángel Di María Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota Palocanín Benzema Se acerca y crea peligro Marcelo El centro que cae en la defensa ¡Dónde a velocidad! Pero es que se comió un correcamino Llega la pelota Lo acompaña también la marca Controla bien el balón Puso el cuerpo Se queda con ella Con la pelota Xavi Alonso Cristiano Ronaldo Se abre Más en marcha Más en marcha Se ha acabado con la pelota Esa pelota que abandona Por el fondo Hay tiro de esquina Está mal Le solté la marca Error Error Pero Gigantismo Lo del portero Para abrazar la pelota El fútbol Nuestro con pelotas Se le está moviendo sin ella Toni Kroos Transporta la pelota Zona de ataque Peligroso Pero mejor lo anticipo Con la pelota Xavi Alonso Anticipi Gana muy bien Sobre el costado Buen trabajo En la defensa Para que la pelota Abandone el terreno De juego Frank Ribery Con la pelota Xavi Alonso Esa pelota Que se le escapa Por la presión De la defensa Tabina Alaba Mario Mandzukic Muy difícil Creo en superar Este jugador Pasando por su territorio Se puede armar la contra Le dan la pelota Enhoramente disparo Y se quedará Aretándose De la oportunidad perdida Mario Mandzukic Frank Ribery A lo sur Buscando el espacio abierto Frank Ribery Ah Se había alquilado Una silla de playa Estaba descansando Y adelantado Con la pelota Xavi Alonso Esto es llenar Espacio Cuando lo requieren Lo encuentran Aportando en defensa Tony Kroos Bien parado Enorme Anticipación Para la área Mancita Le llegó Tony Kroos Que bien Que ha jugado La pelota Del taco La cruza Buena 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 El centro Muy raro De esquina Ya llegó Como sea Antes de las 45 Mandzukic Iba directo A gol Estaba el portero Sensacional Aquí el de María La pelota elevada Para encontrarse con Benzema Tiene el camino Tiene que hacerle el gol Tiene que hacerle el gol Y me lo hacen La visión defensiva Para anticipar esa pelota Mas El señor árbitro Que nos dice Que termina la primera parte De este 2 a 0 2 a 0 2 a 0 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Temos un gol rápido Lo vamos con todo Le empatamos Y ya está ¡Gracias! ¡Oh, pateado bonito! ¡Oye! No fue mi intención esa vez. ¡Oh, pateado bonito! ¡Ah! Lamenta Ribery. Arjen Robert. Con la pelota Carabajal. Balón para Karim Benzema. Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. ¡Oh! Sale la pelota y se viene el Tigre del Quina. ¡Oh! ¡No, pues! Este es otro Joseph. Se transformó con el de ese pasado. Todo de Sergio Ramos. No pensé que íbamos a llegar a esto. Quedarnos sin balada. En la jornada que está teniendo el arquero. Pero bueno. A veces toca fallar. Y Maia se ha fallado. Hay equipos que manejan muy bien la pelota detenida. En los corners. Bien cobrados. Y el remate es impresionante. ¡Dibuque la Maestro! Balón para Karim Benzema. ¡intonía! ¡Franck Ribery! Mio Ulla se dirige peligrosamente a paso elierto. con la pelota salió el 8 así es tocando la pelota empiezan a construir balón para Karim Benzema la tiene que ver el pein y nuevamente continúa con su trabajo silencioso Mario es vital para este equipo es un gran jugador y la verdad que aporta en todo el campo ha perdido la pelota de una manera absurda cambio de posesión de balón saca en el centro el aquí el Bansukic balón para Karim Benzema con la pelota Xavi Alonso Zernan Shakiri Frank Ribery pierde la pelota con la pelota Xavi Alonso Ángel de María ha quedado mucho espacio y lo agarraron de fuera de juego no tenemos motivo para probar el otro 4-3-3 el otro 1-4-3-3-4-3-4-3B ¡Balón para Karim Benzema! ¡Serdan Shakiri! ¡Muy brazo! ¡Mamento para que el árbitro tome una decisión! ¡Qué cobre! ¡El resultado de estar bien parado intercepta el balón! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Au bailar! ¡Gooooool! ¡Un gol para creer que se puede! ¡Si se puede! ¡Sí se puede! No sabía dónde estaba parando Increíble el terror Ya tiene que ver Se daría un gol Antes de los ochenta Si quiero Acatar Ángel Di María El ¡Gol! Quiero ver que llega Como el cabeceador de Mico No sé que no le van a Ya fue Hay que saber rematar Y darle dirección Y potencia a ese cabezazo Cae otro gol Y este partido es totalmente Desequilibrado Dante Lamp Lamp Balón que les queda justo En el cinturón del terreno Aquí está la lucha por el balón ¡No! ¡Y le va a pegar! ¡Y el barquero lo paga! La verdad que está mejorando ¡Ah! ¡Así no! ¡Así los regalitos Lo van a recibir siempre Con la pelota en la bar Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar El portero Se toca en el balón Y a ver si empieza a hacer figura Ahora Luka Modric Y al final Fernando Con todo el apuro Que te ¡Ah! ¡Vaya calcetinazo Que le tiraron El arquero Se ha quedado con ella Se ve La ejecución del córner recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo con la pelota Carvajal un día que está terminando muy lejos de lo soñado hoy cuando estaban a un triunfo del título se les olvidó que primero había que jugar el partido y ganarlo cuando nos acercamos al final del partido el ganador ha quedado claro desde hace rato bien parado enorme anticipación Ángel de María doble tap de Ronaldo fue el doble tap partido de ida segunda división la pelota en el contrario Davida Alaba Modric fuerte paro jugador sobre el sepe de evidente lesión muscular bueno 4-1 partido de ida nos vemos en el partido de vuelta y eso ganó la pelota en la pelota la pelota en la pelota en la pelota así que ahora se debe hablar del saluario